¡Samo! 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 Dicen que tú eres como el mismo diablo Que tenga cuidado porque eres muy malo Dicen que tú engañas a las que te aman Dicen que tú tienes muy negra tu alma ¡Ay, si supieran! ¡Ay, si supieran! Dicen que tú me concederás deseos Pero que al final me quemaré en tu fuego Y que si de plano tú me has poseído Lo que necesito es pronto un exorcismo ¡Ay, si supieran! ¡Ay, si supieran! ¡Ay, si supieran! ¡Ay, si supieran! Dicen que tú junto a mí eres un alma de Dios Tú me has hecho milagros de amor Tú eres un santo Me has rogado tanto como un magdaleno Me lavas los pies, te sigues con mi cuerpo Si caes de rodillas, te cubres de besos Me adoras, me adoras y no me abandonas Me adoras, me adoras y no me abandonas Tú eres un santo Santo, 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 santo Dicen que tú eres porque el mismo diablo Que estar a tu lado eso sería un pecado Y que si me ofreces la fruta prohibida Debo rechazar la cosa de mi vida ¡Ay, si supieran! ¡Ay, si supieran! ¡Ay, si supieran! ¡Ay, si supieran! Dicen que tú junto a mí eres un alma de Dios De mi corazón redentor Porque eres bueno Muy bueno Más bueno que el pan Si hiciste pecado, fuiste perdonado Por amarme tanto, creo en los milagros Porque si tú existes, Dios es tan grandioso Me adoras, me adoras y no me abandonas Me adoras, me adoras y no me abandonas Tú eres un santo Santo, 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 santo Porque desde que te conozco, rezo como no rezaba Pero Dios que te conserve tan perfecto y corporal Y si me viene la muerte por tus tracciones Para ser buena, ser pura, ser santa Seré todo eso que Dios manda Para que me lleve contigo a donde quiera Que tú vayas en los cielos y el infierno Dios sabe cuánto te quiere Santo, 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 santo Santo, 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 santo Gracias.